Mi saludo al Monseñor Winter, vicario de esta primera zona actual de Cuavo. Mi saludo al señor Buracarro, al padre Alfonso Caizano, a los vicarios, al de Bacín, que se encuentra en Perco, y el padre Mario Alemán, que está aquí con nosotros, y también en la barroca. Y saludos a todos los demás sacerdotes de la zona, y también a los sacerdotes también del Seminario Mayor San Pedro. Saludos a los seminaristas. Y saludos a las autoridades, señor Aracate, del Mundo, mi saludo, mi saludo, mi saludo a los hermanos de la Comité de Fiestas, y a la compañía de San Francisco, que organizan todas estas fiestas y esta religiosidad de nuestro pueblo. Mi saludo a todos ustedes, queridos hermanos, mi saludo a los medios de comunicación, mi saludo a todos los que a través de la radio y la televisión local, están cerrando con nosotros esta solemne. Yo creí en la palabra San Francisco, también a los que a través de la iglesia del canal 48, y yo soy de la radio y la crisis, aquí en Canadá, estarán unidos con nosotros de esta buena celebración. Mi saludo a todos los hermanos, hermanas, las autoridades, los misioneros, los organizadores, los programas de las comarcas de esta parroquia de San Francisco. Estamos celebrando al reino santo Padrón San Francisco de Asís y dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo. Antes de que el Papa le concediera ese honor de declarar a los cristianos, ya todo el pueblo lo consideraba un santo. Y si se hace una dotación entre los cristianos, aquí también veremos a los que llamamos proagélicos o las cestas. Todos están de acuerdo en declarar que San Francisco de Asís es un cartero santo. Todos, los aún no son armonicos, quieren y estiman a San Francisco de Asís. Lo quieren los pobres porque él se dedicó a vivir en toda la pobreza en una gran alegría. Lo estiman los psicologistas porque él fue el camino de las aves, de los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna, de la tierra. Nació en Asís, en Italia, en en 1182. Cuando, obvio, a Francisco lo que le agarraba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su madre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en Asís y a Francisco les sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no me llamaban la atención. Pero ya desde muy joven sí tenía la actualidad de no dejar un favor o una ayuda a un pobre siempre que quisiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Asís y la ciudad. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró un año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. A la vez de la prisión se comprobó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir los enemigos. Se comprobó una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero en el camino se le presentó un pobre militar que no teníamos que comprar armadura ni caballería y Francisco, como vino, le regaló todo su lujoso equipo militar. Esa noche el sueño sintió que presentaba el cambio de lo que había aconsejado unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en tu enfermedad oyó que una voz del cielo le decía, ¿por qué dedicarse a servir a los formaderos en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse, sino a manejar en serio acerca de su vida, acerca de su futuro. La gente, al verlo, que regresa tan silencioso y encapundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Y él comentaba, sí, estoy enamorado y es la novia más fiel y más pura y santificadora excelente. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecido posible a un modo totalmente pobre como vivió Jesús. Jesús, y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y dándolos a los pobres. Paseando un día por el campo, encontró un negroso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no oramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al hermoso, quien siendo la cantosa abundancia que se sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto, podemos decir que hoy logró conseguirle Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor del demás. Este espíritu de sacrificio se lo regaló Dios. Un espíritu de sacrificio que hoy también nosotros necesitamos en nuestras vidas en nuestra sociedad. Desde que el día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres, y les regalaba cuando llevaba consigo. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le padeció oír que Cristo le decía tres veces, Francisco, tienes que reparar mi casa porque están en ruinas. El creyó que Jesús levantaba acá a las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy bienes de lloradas, y cerró a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas de la mansión de su padre, y le trajo el dinero al padre, caballando de San Damián, pidiendo que le dejara quedarse ahí, ayudándolo a reparar esa construcción que estaban en ruinas. El sacerdote le dijo que aceptaba que quedase ahí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Francisco dejó el dinero en una ventana, y al saber que su padre, por decirlo que tenía castigado, se encontró rudentemente. Pedro Bernardoni, su padre, demandó a su hijo Francisco a que lo mismo declarando que lo descederaba y que tenía que devolver el dinero conseguido con las telas que había mentido para reparar la iglesia. El obispo devolvió el dinero a la iglesia de San Damián, y Francisco despojándose de su camisa, de su traje, de su mando, los entregó a su madre, diciéndole, hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernatoni, de hoy en adelante, poder decir, padre en nuestro que estás en los cielos. El señor mismo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla cúmica, de tela urbinaria, amarrada en la cintura como un cordón. Francisco trazó una cruz contisa sobre su nueva cúmica, y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Ese será el hábito de su religioso después, el vestido de un cabecino pobre, de un sencillo obrero. Le tocó gozando, orando y cantando. Hubo unos guerrilleros que me contaron y me dejaron ser difíciles.